10 libros que yo creo que toda persona tiene que leer, en qué orden leerlos pasando desde el más fácil al más difícil sobre todo si sos una persona que no está acostumbrada a leer El hombre más rico de Babilonia, un libro que tiene casi 100 años es el primer libro que te recomiendo de leer de finanzas personales El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma enseña las 7 virtudes de la vida esclarecida por medio de un cuento y está increíble palabras que venden que te va a enseñar a no solamente vender sino que a cómo relacionarte con otras personas Padre rico, padre pobre, otro libro de finanzas no creo que sea el libro más completo pero realmente te abre la cabeza Véndele a la mente y no a la gente de Jurgen Klarich un libro que involucra a las neurociencias con las ventas Los secretos de la mente millonaria es un libro que te va a cambiar la mentalidad es para tener una mente de abundancia Empieza con el porqué de Simon Sinek me parece un libro espectacular todo lo que explica Simon en ese libro se puede aplicar en cada uno y llegar a su propio porqué Tus zonas erróneas, una cachetada de realidad Cómo ganar amigos e influir de las personas y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que te van a ayudar a pasar de ser una persona dependiente a una persona interdependiente y seguíme para más contenido como este